¿Qué tal amigos? Soy Antitelevisa2008 y ahora voy a criticar a una mega bomba atómica de idiotez extrema, me refiero a la novela de moda llamada, Atrévete a soñar. Sí, es otra copia de otra novela como siempre Televisa se roba las ideas de los demás, no es nada nuevo solo que esta novela mexicana es muchísimo peor que la original. Exactamente no sé de qué trata pero leí algo en el Wikipedia, y esa novela trata de unas chavitas sin cerebro se discriminan unas a las otras por su posición social en la escuela. Además se burlan de la clásica niña con lentes, brackets y coletas. Y eso es otra opción de discriminación hacia la gente fea. Bueno el chiste es que esta novela está para morirse y remorirse, está toda ñoña y qué decir de esa canción que canta la chavita protagonista. Es un completo asco esa canción es para niñitos menores de 10 años, habla de puros dulces y demás. Y la otra canción que está muy de moda, de las divinas o no sé qué chingaos, que cuando la escuche, casi vomito todos mis intestinos, es la peor canción que he escuchado desde el jodido reggaetón y la música del puto ese del Tiziano Ferro. Sin más que decir les dejo un pequeño fragmento de estas dos horrendas canciones. No me hago responsable por los daños que le provoque a su cerebro estas canciones infernales, o perdida del conocimiento y perdida del cerebro, por fuga de cerebro y otros daños y prejuicios jajajajajaja. Quiero un mundo de caramelo, donde todo sepa mejor, y esa niña que llamo dentro, se me escapa el corazón, va que juegue con sus amigos, y se ría con todo el mundo, que la risa de todos los niños, es la música del amor. Quiero un mundo de caramelo, llena el aire con algodón, que los dulces caigan del cielo, las estrellas que me ha pasado. De repente las alegrías le inventan del corazón, si me pongo a veces la vida, chocolate los sueños son. Ay guau, la canción que viene está cañonada, está heavy. Hey, niñita, somos las divinas, rompemos corazones, somos las mejores. Come on, come on, you know, no sabes cantar. Si sobrevivieron ante ese horrendo ruido, felicidades. Bueno esas fueron las canciones más horrendas del planeta Tierra. De hecho, fueron las canciones más horrendas de la historia de la humanidad. Hasta Jaime Mausan se asustó cuando escuchó a las divinas jajajaja. Y si eso fuera poco, Telemierda ha hecho miles de objetos de esta telenovela como anteojos de patito, muñecas todas cuchas, y mucha más mercadotecnia para idiotizar a las niñas que ven esta pendejada de novela. Hasta disco tiene esa novelucha de quinta que tremenda tortura sería escuchar todo el cd jajaja. Y lo peor de todo esto es que atrévete a soñar es la novela número uno en México y en no sé cuántos países. Qué tristeza que una novela tan estúpida sea tan popular y desgasta el cerebro de quien ve esas jaladas. Y el productor de esa novela es nada más y nada menos que Luis de Llanos, si este pederasta que llegó a la fama a Timberrinche, ah, quise decir Timbiriche, ahora este cabrón quiere hacer millones de pesos con esta nueva epidemia llamada Atrévete a Soñar. Esa novela solo trae puros malos mensajes, por ejemplo el discriminar a la gente pobre o de clase baja, a humillar a la gente fea, a semidesnudarse como lo hizo la Dana Paola, protagonista de la novelucha esa, en fin qué horrible será la juventud de hoy en día y por eso estamos como estamos, por culpa de novelas todas idiotas como Atrévete a Soñar. Nuestros amigos y seguidores, Ned Flanders de Los Simpsons, Duncan de La Isla del Drama, y un pedazo de caca, nos darán sus opiniones sobre la canción de Patito Feo y Las Divinas. Escuchemos con atención. Hola hola, soy Ned Flanders, y quiero decirles que esa canción si rijilla de Patito Feo, es horrenda, yo escucho puras idioteces como los Simpsons, pero Atrévete a Soñar se lleva las palmi rijillas en pendejez. Mis hijos Rod y Todd, escucharon la canción de Las Divinas, y se volvieron maricones y ahora se sienten unas divinas son como gasolina, gasolina de verdad, Dios mío, qué horrible tortura es escuchar a Las Divinas, preferiría escuchar música de Barney y el Dinosario Morarigillo, a escuchar las estupideces de Atrévete a Soñar. Y mi opinión rijilla sobre esa novela es que cuando la veo, a veces quisiera ir al baño y rijillo a cagar, porque son puras cagadirijillas las que salen en esa novela, sobre todo las jaladas de discriminación. Adiós y rijillo a todos. ¿Qué pedo? Soy Duncan de La Isla del Drama, acabo de escuchar la música de Atrévete a Soñar y me pareció un grandísimo asco, preferiría estar sordo a escuchar una vez más la canción de la vieja esa de Patito Feo, no entiendo cómo en el mundo alguien cante canciones tan apestosas. Y la novela esa, puta madre, es más que puras mentadas de madre hacia la inteligencia, no le veo la gracia ni la emoción a esa novela, solo veo puros grupitos de niñas que se odian entre sí, para ver quién es más popular en la escuela y demás payasadas, yo no se la recomiendo a nadie, ni siquiera a mis amigos en La Isla del Drama, así que ya saben compadres, no consumamos la caca de Televisa jajajajaja. Hola soy un pedazo de caca, me llamo Luis Teranos y me gusta mi novela porque es una mierda al igual que yo jajaja. Pues ahí lo tienen. Eso es todo por ahora. Esperen más vídeos.